Rosalinda, una gallina que pone huevos verdes Bueno, y también tiene una cresta, que no es una cresta, no es como Marta que tiene una cresta fashion Estos son plumas, plumas que tienen la cabeza Y pues, que hace que tenga como una peluca Pero sobre los huevos verdes En otro vídeo hablaré más sobre ello Sobre esta raza de gallina Porque creo que es bastante interesante Bueno, a ver, es bastante interesante porque pone huevos verdes, básicamente Y también es bastante interesante porque está mordiendo una rama que no tiene hojas Bueno, pues vamos a ver qué hay por aquí El ferrete ya se ha metido otra vez adentro Y... Ah, sí, 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 por cierto, por cierto, por cierto Fijaros, fijaros Tenemos ya las dos plantas de tomates No sé si vamos a poner más Pero de momento hay dos Dos ya Están bastante crecidas ya No son de semillas, son de... De compradas, plantas Compradas O sea, sí, un poco más pequeñas Pero las semillas no son Y por cierto, también tiene esto vallado Porque si lo dejamos abierto, pues como que no hay tomates También, también, aunque parezca aquí Que no vamos a tener naranjas Porque mirad, mirad todo el suelo está lleno de naranjas pequeñas ¿Veis? Fijaros, todo Pero es que hay demasiadas naranjas Y pues el árbol ha tenido que seleccionar algunas Y pues, como veis Bueno, así vamos a tener muchas naranjas Fijaros aquí Como van creciendo por ahí Van a ver muchas Mirad, esa que gorda ya Bueno, es que a mí le quedan muchísimo Pero está todo el árbol lleno, todo A ver, que vamos a ver las habas Cuidado ¿Qué paso? Mucha gallina por aquí Habas, habas, habas Fijaros por aquí Ya se asoman aquí un poco Bueno, ya están Bueno, quedan ahí algunas habas Pero ya están secas O sea, ya sé Pasamos de las habas Pasamos A los tomates Ha hecho un quiebre la gallina esa Perrete Te ha hecho un quiebre la gallina La Francesca Pero Rosalinda Rosalinda es la protagonista Hay que ver más como es Rosalinda Rosalinda Mira, es que Tienes un pedazo Una pedazo cresta Rosalinda Votar ¿Quién es la que mejor cresta tiene? Bueno, lo pondré en un En En una encuesta En el canal Y pues decirme ¿Quién crees que tiene la mejor cresta? Perrete No me vuelan la cámara A ver Me voy a dar aquí la cámara Bueno ¿Quién crees que tiene la mejor cresta? Perrete No te voy a rascar ahora el culo La gallina Marta Esa de atrás Que tiene la cresta de carne O Rosalinda Que tiene cresta de pluma Ponerlo en los comentarios O en la encuesta A ver quién gana Es una tontería Pero bueno Es para ver Y a ver También habían nidos Nidos nuevos Por aquí Con las naranjas y todo Pues Ahí veis que tienen un nido A ver si sale algún parro Y A ver No pues ahí hay un nido No sé si habrán criado dentro Y pues Ah sí Mira, mira, mira Esto está tan a gustito Tan a gustito Mira Uy, uy El sol Qué bueno En la playa Te gusta la playa, eh ¿Te puedo poner ahí contigo? Tiene que tener un gustito Perrete Perrete, ven Ven aquí Perrete Perrete también está a gustito al sol Tiene que estar a gustísimo Qué gustito Bueno, ven aquí Ven Ven, perrete Hazme caso Mira, ponte al sol con la gallina, eh Ven aquí, hombre Ven Vamos Vamos Ay, ay, ay Ven aquí, ven Mira Vamos Mira, ponte allí Ven allí Corra allí Pon Pon Ponete con la gallina Oye No huele las cosas Perrete, aquí, mira Ponete con la gallina A ver si le pica Guadá Un quiebre ahí Bueno Pues esta Medio, solo medio sombra Ahora ponte con esta Perrete ¿Te pones con esa o qué? Uy Me clavo la escalera De todo lo jete Bueno Pues vale Rígame el naranjo Rígalo ahí Muy bien A ver si se dejan tocar Con cuidado No, ya se va Creo que la otra no me ve La otra no me ve por la cresta, eh A ver Esto ya lo ha visto Con cuidado No Francesca, ¿estás en la cárcel? ¿O qué? Francesca Perrete, ¿qué haces bebiendo ahí? Que eso está Perrete Bueno Tú tienes un cuenco para beber, eh Una locura Locura total Locura total Ay, y sí Por cierto, por cierto Las tortugas Mira, mira, mira Ya están aquí afuera Las tortugas A ver Y se me da una Mira, mira, mira Ya han salido No lo he grabado Pero ya han salido de la hibernación Hace tiempo ya Porque ya estamos en mayo O sea Que ya han salido hace el tiempo Y pues está por aquí comiendo Y eso También lo que estoy haciendo es Buscar Bueno, ratones No sé si quedan todavía Ratones supuestamente han desaparecido Pero ahora dicen que no No sé Y a ver si Por debajo de De los troncos estos Pues hay alguna seta No sé No hay ninguna Yo tengo setas Pero Las tengo en una bolsa Quiero ver si salen por aquí Eh Salvajes Pondré alguna foto Por ahí En Instagram sobre todo En Instagram saco muchas fotos Así que De setas también va a haber Y de perrete Y de todos lados Perrete Escúchame Hay serpientes, ratones, de todo Así que Decídete Por cuál buscas primero ¿Vale? Rosalinda Otro nombre más para la colección De gallinas raras Perrete Bueno Todo el mundo tiene nombres aquí raros No sé si veis por ahí atrás Pero Ahí Ahí Detrás del perrete Me ha guiado a tortugas Perrete Aparta Perrete Apártate Mirad Mirad Tomando el sol Tomando el sol Vamos pillado Vamos pillado Perrete Vamos pillado también Nos vemos en el siguiente video Con más Cosas así locas Y también con el video De la gallina que pone huevos verdes Hasta la próxima Te da Queda como una estatua T embalar la noche Bien Vamos pillado el sol Y también con el video Tbilir Y también con el TRIO Dímite TRIO ¡Gracias!